¿Qué plan es este? Bueno, este es el plano B2-727 del Ministerio de Bienes Nacionales. Este plano da cuenta de cómo quedó la distribución de terrenos en la isla, con posterioridad a la restitución de tierras que se hizo el año 1999-2000. Acá integra todas las distintas etapas de la ocupación del territorio de la isla. Hay unas 2000 hectáreas que son las primeras a las históricas, digamos. Claro, tú tienes primero Jangaroa, Jangaroa Urbano, que son 500 hectáreas nominales, porque la gente sigue teniendo casas y cosas en el cinturón de parcelas que están más allá de la calle Caytuo, más allá de la torre del aeropuerto. Y las parcelas más antiguas son todas estas que yo estoy mostrando con mi mano. Las que están acá, cerca de la torre del aeropuerto, las que están hacia Punapao, las que están por el camino de Piataro, las que están camino a la colonia. Tú tienes acá la colonia, algunos nombres se me escapan, Bacaquipo, Piataro te dije, ¿no es cierto?, por acá. Y luego están las parcelas. Estas parcelas son las más antiguas. Estas son las que figuran en el plano de 1942, algunas. Y luego tienes unas entregas de parcelas que se hicieron en el año 47 y hasta el año 62 también, en los tiempos ya de la Armada. ¿Uso lo rosado? Claro, que llegan prácticamente a rodear el ajo aquí. Perfecto. Estas parcelas después quedaron desocupadas. ¿Cómo quedaron desocupadas? O sea, no es que hayan quedado desocupadas, la gente no las estaba utilizando, no las estaba explotando, efectivamente. Pero siempre se conservó el ánimo de la posesión, que es lo importante. O sea, la gente reconocía sus parcelas como suyas, a pesar de que... Aunque no viviese ahí. Aunque no viviese ahí y a pesar de que a ojos del lego apareciera como un terreno de campo, de silvestre. Pero no, la gente reconocía su terreno y lo que es más importante, los otros vecinos te sabían decir, no, esa parcela es de tal persona. De modo tal que cuando se hizo la restitución del año 99, estos terrenos que podrían tener bastante aptitud agrícola, no fueron considerados respetando precisamente la entrega que se había hecho a comienzos de los años 60. De modo tal que ya luego las otras parcelaciones se hicieron en los faldeos del Terevaca, a continuación de estas parcelaciones que son del año 93, que es Temirobone Bayuru, y esta otra que es de Anamarama. En Anamarama. Entonces, ¿de dónde salen las últimas 1500 hectáreas? Salen de sumar las 500 hectáreas más o menos que comprendían Temirobone y Anamarama, más estas otras parcelas nuevas que se hicieron camino en Aquiena y... más allá de los deslindes de la entrega del año 62. Muchas gracias.